FESTIVAL DE AMBURGUEZ ¿Quieren probar mi soufflé, eh? ¡Oh! ¡Se arruinó! No, no. Ten. ¡C'est magnífico! Esas son hierbas silvestres. No, no. Huele. Su aroma es tan... floral. ¡Qué lindas son! Es romero. Sígueme. Este es el lugar que más me gusta de todo París. ¿No es hermoso? Pero... aquí no hay nada. Cierra los ojos. Escucha. París. 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 ¡Cuasi! ¡Es maravilloso! ¡Oh, muéstrame más! ¡Oh, muéstrame más!